Hoy en 3 pequeños detalles de GTA V, 3 elementos que podemos disparar y tendrán una animación única. La primera son las máquinas de caramelos que podremos encontrar en la puerta de muchos establecimientos. Si les disparamos saltarán bolitas de caramelo rebotando por todas partes, aunque en lugar de quedarse en el suelo desaparecerán mágicamente. Esta tubería roja que se encuentra en este callejón contiene un sospechoso gas, el cual podremos hacer salir si le disparamos. Es infinita y no parece tóxico, creo. Y el último se encuentra en la peluquería y se trata de los sprays de laca, los cuales increíblemente aguantarán un par de disparos de la pistola, pero acabarán explotando y creando una efímera nube de polvo. Tampoco afectará a lo más mínimo al personaje, aunque siendo laca se me ocurren algunas consecuencias que podrían haberle puesto. Por favor señor no dispare dentro de la peluquería. No quiero ni una broma aviso. Recuerda seguirme para más contenido.